La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mi gente el novato soy, desplazándome en la calle voy No me digas yo sé lo que soy, si me juzgas que te perdone Dios Concentrándome en mi música, no cometas a tu obsucidad Porque el novato es quien soy, mi gente un novato no soy El novato soy Me dicen que siga, le sigo y me echan pa' atrás No importa aquí me quedo porque vengo a ganar No me importa lo que digas, en mi mente es un star Es lo que soy, música es mi manera de entrar A este juego de la gloria porque vengo a triunfar Arriba huela por mi mami y por toda mi familia Angelo, Angelo donde esta, mi hermano como esta Vengo a mi derecha, ahí esta primo como te va Todo bien como esta John, la nigga chillin at the track Le doy gracias a Dios que me regalo este ritmo hermano Dame que mi madre y mi padre fuesen venezolanos Represento a mi país, donde sea que yo vaya De Venezuela hasta Houston, riding around and dying pala Ya les viene, niggas tripping money, getting sipping liquor El novato que mas quiere, na' Que mas quiere, na' De Venezuela, Houston, man, es Caracalán Mi gente, el novato soy Desplazándome en la calle voy No me digas yo se lo que soy Si me juzgas que te perdone Dios Concentrándome en mi música No cometas a tu absurcidad Porque el novato es quien soy Mi gente, un novato no soy El novato soy Esto es para inspirarte Para que creas Para que sientas la pasión de la música Esto lo hago por mi primo, mi hermana y mi abuela Mi mami guiando el camino de una estrella Nueva escuela, haga tela A que tú diga forever Mi familia ve una estrella Abre un novato es quien soy Vengo a ser grande hasta que sea el campeón Música para mi es arte En arte soy el mejor El mejor En arte soy el mejor Alterando tus neuronas Quiero que sientas mi flow Es bestial, anormal Mi alma siempre va a estar presente En mi música vengo a hablar de la verdad Negra les quiere, muere y no te requiere Me gusta el dinero, también las mujeres Si no hablas negocio, entonces que quieres Familia, negocio, dinero, mujeres Poder y respeto, salve si quien puede Este mundo es tan loco El novato puede inspirar a sus primos Mostrarle que pueden hacer lo que quieren El que quiere, puede querer Es poder, es el ciclo de vida Trata de mantener alegría en tu vida Altar este game arriesgando mi vida Por la compañía de mucho dinero que me pida Porque el novato soy Desplazándome en la calle voy No me digas yo sé lo que soy Si me juzgas que te perdone Dios Concentrándome en mi música No cometas actos suicida Porque el novato es quien soy Mi gente un novato no soy El novato soy Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!